Hola a todos, si tenéis problemas para desmontar los rodamientos, las ruedas de un armario empotrado, tal como me ha pasado a mí, la empresa que lo instaló lo que hizo fue montar la guía, el riel, de la parte inferior, colocando, antes de colocar dicho riel, metieron las ruedas en dicho riel y empotaron el mismo. Por lo tanto, a la hora de tener que sacar las ruedas cuando las mismas se han partido, como ha sido este el caso, que la parte de plástico se ha dañado completamente, se ha partido, pues ya digo, a la hora de tener que sacar las ruedas era materialmente imposible, ya que no hay hueco para poder sacar las mismas. Consultado con la empresa que lo instaló, la única propuesta que me han dado ha sido la de arrancar todo el riel, toda la guía de la parte inferior, con el consiguiente riesgo que tiene o problema de que se romperá el perfil, podemos dañar el parquet y podemos dañar la madera de la parte interior. Pues nada, tal como vemos, la puerta interior, las dos ruedas sí que son fácilmente desmontables, pero la puerta exterior, sus dos ruedas no son desmontables. Tengo la puerta quitada. Pues nada, una solución que se me ha ocurrido es colocar la puerta a un lado y marcar el tope de puerta, colocar la puerta al otro lado y marcar el tope de puerta, por lo tanto, tanto colocada a un lado como colocada al otro, nos da un pequeño margen que siempre va a quedar oculto por un lateral de la puerta. En ese pequeño margen podemos hacer una pequeña hendidura con una dremel y un disco o un accesorio desbarbador, como ha sido este. Por lo tanto, he comido todo el interior. Con la máquina he realizado una pequeña hendidura, lo que permite poder sacar más o menos con relativa facilidad la rueda. Tampoco no he hecho el agujero todo lo grande que se debería, lo he hecho bastante justo para que el daño al perfil del armario sea mínimo, pero ya veis que si la empresa instaladora no os da una solución, sino que la única solución es sacar todo el perfil inferior, pues ya sabéis que haciendo un pequeño desbarbe, un pequeño corte en la guía, el mismo si lo centramos, donde cierran las dos puertas de armario, quedará completamente oculto y no va a observarse el mismo. Bueno, pues nada, espero que este pequeño consejo o esta pequeña adaptación os sirva de ayuda. Un saludo para todos.